Este verano, sigue el ritmo de Team Beach 2. ¡En marcha! Amigas. Amigos. ¡Playa! ¡Adelante! Ritmo. ¿Qué? Amigas. Amigos. Playa. Ritmo. De todo lo que has dicho, no me he enterado de nada. ¿En serio? Amigas. Amigos. Playa. Ritmo. Amigas. Amigos. Playa. Ritmo. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. La mejor fiesta de este verano es en la playa. Este sitio es guay del Paraguay. Team Beach 2. Próximamente en Disney Channel.